Si alguna vez has jugado Slendytubbies, te has dado cuenta de lo terrorífico que puede llegar a ser Estar a solas, en un bosque, de noche Como si esto no fuera suficiente para ponerte los pelos de punta Pero a esto le añadimos a alguien persiguiéndote Este es el famoso y querido Tinky Winky Que se ha hecho no solo popular sino por su aparición Sino por su curioso grito, el cual es el siguiente Recomiendo que bajes el volumen Pero hoy no venimos a hablar sobre Tinky Winky Hoy les vengo a hablar sobre algo que me pareció ciertamente intrigante Cuando estaba jugando Slendytubbies, típicamente Tinky Winky me gritó Pero luego de jugarlo, entré a Youtube Y me encontré los famosos vídeos de que Si pones el audio al revés, encontrarás mensajes subliminales Demoníacos o etcétera por el estilo Dije, no tengo nada que perder Así que abrí el Audicity Y copié el grito de Tinky Winky Y lo puse al revés Esto fue lo que pasó No sé ustedes, pero yo escucho una mujer O al menos una voz humana diciendo Help me, help me Se oye un grito y luego vuelve a decir Help me, help me Lo cual traducido sería algo como que Ayúdenme, ayúdenme Pega un grito y Ayúdenme, ayúdenme ¿Ustedes qué opinan? ¿Será un easter egg que nos puso Cell Wars? ¿Será los lamentos de Tinky Winky pidiendo ayuda? ¿O es nuestra cabeza jugando con nosotros? ¿Qué opinas? Decídmelo en la caja de comentarios Y sin más que decir Es hora de los saludos Saludos para Ernesto Zavala Gabriel Juan Carlos Antonio Jesús y Diego Raditz99 Italo Salvador Y Calo Oh sí, oh sí, papu Oh sí, oh sí Oh sí Hans Monroy Gómez Poudy BGM Jonathan Martínez Y Troll Gamer 2017 Si quieres tu saludo Coméntalo Si no apareciste Tranquilo Para la próxima También habrá saludos Tal vez te toque a ti Soy Chichachu Y nos vemos En otra teoría de Slendytubbies Hasta la próxima